Hola Santicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal Marta María Santos El día de hoy te traigo un yoga especial, un especial de Halloween Así que decidí ponerme esta malla del hombre araña Me gusta porque no es la tradición, no es roja, sino así negra Me siento como más mala, más dark, más Halloween Y vengo a hacer ejercicios de estiramiento para Halloween Antes de empezar te pido un favor, suscríbete a mi canal, activa la campanita Y sígueme en todas mis redes sociales para que estés muy pendiente de mí Recuerda que tú Santicas estuve empezando nuevamente en Instagram Porque perdí mis otras cuentas Y ahora me encuentras como la Santica Oficial También si quieres saber un poquito más de mí Tengo una cuenta en Patreon y una cuenta en Only Ya sabes que tengo por allá muchas cosas ricas, picantes, sexys, etc Entonces ahora sí, comencemos con este video ya Yo siempre empiezo acondicionando mi respiración Para estar más tranquila, que mi cuerpo se relaje Y corrigiendo un montón la postura Trato de poner mis hombros lo más rectos posibles Y les digo que ha mejorado mucho mi elasticidad Miren, ya casi que puedo llevar las rodillas acá ¿Viste papu? ¿Qué opinas? 10 de 10 Entonces hoy quiero hacer estiramientos acostada Y ya casi que nos mandé a la voz En cuanto más de mioricidad Y ahora sí, comencemos con este video Y ya casi que vamos a ver Y ya casi que una vez Y ya casi que la voz Y ya casi que puedo llevar las rodillas acá me duele un poco, no lo voy a negar pero un dolor que gusta me gusta bastante uno de los ejercicios que estoy haciendo ahorita es un arco para relajar también la espalda no sé si el micrófono llegó a captar pero mis huesitos hicieron así como track siento que este fue un video cortico pero súper relajante espero te haya gustado y te traigo más especiales así recuerda seguirme en mis redes sociales en mis redes privadas Only y Patreon allá te espero ¡Gracias!